Este conejo por dentro, ¿cómo se movía? Perfecto. Empezar a darle. Tu quédate ahí, que el pernado es bien. Sí. Perfecto. Empezar a darle. Tú quédate ahí, que el pernado es bien. Sí. Casi cauda ahí dentro. Ahí está. Me atracó. Lo ha cogido, tío. Sí, eso te sorra. Esto es una bestia. Esto es una bestia.